Pues, oye, valiente, ¿eh, Jesús? Muy valiente ahora, él y el equipo, lógicamente, con Gorka Verdugo, que también se estaba metiendo en ese corte. Pierre Roland, ahora el que intentaba tomar la cabeza del grupo, porque ya Maxime Monfort había hecho su gesto y que él ya no podía más. Ahí está, cabeza de carrera para Grein Thomas y Jeremy Roy, a punto de coronar uno de los grandes mitos del Tour de Francia, el Col de Tour Mallet. Muy bien, ¿eh? Ahora hay Pierre Roland que acerca, ¿eh? Acerca también al pelotón, que se ha estirado bastante en este cambio de ritmo que ha habido ahí en la parte final, pero sigue, ¿eh? Bueno, yo creo que Jesús va a seguir tirando hasta que le digan lo contrario, ¿eh? Igual que el trabajo que estaba haciendo James Boyd era endurecer esta extensión, pues Jesús lo quiere hacer ya en la parte final. Y muy bien, ¿eh? Jeremy Roy también, otro corredor que está haciendo un Tour fantástico. La gente, como siempre, que transmite su ánimo empujando a los corredores en este kilómetro final en el que ya están los dos de cabeza. Fíjate, Jerome Coppel, ¿eh? Ahora que había aguantado bien, este tirón final le está haciendo daño, lo mismo que a Goy Martínez. ¡Goy Martínez! Parece que están, estos estaban arriba, el frío, ¿eh? Va a haber unos 6-7 grados de temperatura ahí arriba de este puerto del Tourmalet. Ahora el problema va a ser para... Y Cloden, Cloden, crisis también para Cloden con este arranque final, ¿eh? Que ha hecho ahí primero Laurence Tendam, luego Jesús Hernández. Ahí Sandy Cázar que con esa veteranía habitual va progresando. Fíjense, ¿eh? Parece mentira, pero con qué poquito es, se hace daño también cuando ya la gente va tan al límite. Y Boy sigue teniendo mucho gas, ¿eh? Bueno, mucho gas no, pero sigue teniendo el gas suficiente para... Sobre todo Sabedor de que está dejando ahí... Cadáveres. ...un cadáver, aprovechando. Ahí va a pasar Jeremy Roy, que va a tener el honor de entrar ahí en la historia del Tour de Francia. Ya encabeza el Tourmalet, pasa también Geraint Thomas y vamos a ver lo que decía Pedro, a ver si ahora ellos o Roy se lanza ahí en la bajada buscando ese nerviosismo que pueda tener Geraint Thomas, aunque evidentemente primero a comer algo, ¿no? Exacto. Lo primero es lo primero, o sea, es... Yo creo que había algún aficionado que daba en lo periódico, yo me hubiese puesto el periódico. Obviamente también necesitas estar un poquito concentrado, ¿no? Y la fatiga que no sea tan aguda. Luego comer, beber y luego ya te lanzas para abajo. O sea, igual que la extensión es muy larga, el descenso lo es, y por lo tanto te lo tienes que tomar con calma. Uf, gana, va cuadrado, ¿eh? Ha vuelto a hacer una cosa rarísima en la rueda trasera, en una curva de herradura que la ves, no tiene mucho peligro porque perfectamente sabe que frenas. En la siguiente que íbamos a ver, ahí no hay que frenar, pero a lo mejor es donde se le empieza a ir Jeremy Roy. Jeremy Roy. Y ahí sigue James Boite, ahora manteniendo el ritmo alto que ha habido después del cambio de ritmo. Qué bien, qué bien volver a ver ahí a Gorka Verdugo en cabeza de este grupo después de la caída que ha sufrido en el arranque del descenso de la Orquette de Ansisani. Y mirad, pequeña crisis ahí también, ¿eh? Para Carpets, que de momento había aguantado. Se debe ser Bonfort, ¿no? Efectivamente, Gorka Izaguirre. Aplauso también para el joven corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Ahí es Lledal que también empieza ya a pagar el esfuerzo. Ah, es Xavier, Xavier Zandio. Xavier Zandio. Ya veo ahora Jesús, ¿eh? Que también ha pagado el cambio de ritmo que ha realizado. Sí, pero está ya casi arriba. Esa ya... No, es Sanker Sorensen. Es Sanker Sorensen. Ahí... Una pequeña ayudita para colocarse el chubasquero. Le ofrecían también avituallamiento al corredor del conjunto Astaray. Recordemos, ¿eh? Como decíamos, ahí debe haber unos 7, 6, 6 y 8 grados de temperatura. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Sobre todo para todos los afiliados. Mucho mejor un periódico. Te chupa el sudor de tu cuerpo. Ahí te pones el chubasquero. Lo único que haces es quitar el aire, ¿no? Pero el sudor que se va a quedar frío en el pecho del corredor, eso no te lo quitas, ¿no? Y el periódico es lo bueno que tiene, ¿no? Te chupa ese sudor y sobre todo para combatir un poquito el frío. Ahí viene Tendam. Está cazando ya a Vangel con Trofimov. Pero ya se veía ahí por detrás del pelotón. Ahí veíamos cómo volvía a ajustar el freno también Kreuziger. Para tenerlo más cerquita, ¿no? De la llanta en el descenso. Y va a coronar también. Girando ya ahí al final del puerto. Laorenz Tendam. Tira ahí en el rostro de Mangel que ha estado todo el día en la fuga. Y muy cerquita ya de que pase por la cima del puerto también el grupo principal. Desde la vieja escuela. Lo prioritario es lo prioritario, ¿eh? Sobre todo en la salud. A lo mejor hoy no lo es, pero para mañana sí. Ya estamos viendo ya la llegada del grupo también. A la cima del Tourmalet. 2.115 metros de altitud. Pasa ya todo el grupo de favoritos. También colocándose el chubasquero Thomas Boeckler. Pasa también Alberto Contador que están ahí buscando, como pueden ver, con los auxiliares, entregarles algo de comida a los corredores del conjunto Saxo Band. ¡Ale, la cámara! ¡Ale, la cámara! ¡Ale, la cámara! Bueno, pues descenso ya para los hombres de cabeza en estos últimos 35 kilómetros para el grupo principal de la etapa. Jeremy Roy que está ahí bajando con un poquito más de confianza, pero bueno, parece que curva a curva iba recuperando algo de seguridad el corredor británico, Geraint Thomas. Sí, pero como dice Pedro, no acaba de abrir, sobre todo en las curvas va siguiendo un poco rígido. Sí, pero bueno, lo está librando, porque yo creo que Jeremy Roy está buscando eso, que ceda, ¿no? Esta carretera está mucho mejor asfaltada, está más alisada, no hay tanto bacheteo que a veces se encuentra en la carretera, o sobre todo en este caso está totalmente seca y esto en las primeras curvas, aunque se la ha visto un poquito con cierto temor o agarrotado, ha ido cogiendo confianza y aunque no está haciendo una bajada excelente, pero sí lo suficientemente buena, ¿no? Para evitar que el hombre de la Française de Gé se le vaya. Estoy intentando mirar a ver si Boitler se la echaba o no, pero de momento parece que sigue siendo Boit, ¿eh? Vamos a ver, los hombres de Saxo Bank que se habían quedado un poquito atrás en el paso del puerto, es importante también abrigarse y coger algo de comida, porque luego si no... No, por eso muchas veces al principio lo tienes que hacer, luego ya la parte final vuelves a comer otro poquito, ¿no? Sobre todo pues esa glucosa líquida o esas barras energéticas que en este caso se asimilan mucho más rápido y lo que es en todo este descenso que les va a durar a los corredores en torno a 15-20 minutos, pues le da tiempo, ¿no?, a que llegue luego en sangre esa gasolina para el ciclista. Pero algunos ahí se han cortado un poco, ¿eh? Después de... No, es que vienen de la aceleración final, ¿eh? Pero, ya, pero yo creo que ha habido un grupito que ha parado más, que quería coger comida, ha habido algunos ahí que se han tardado un poquito más en ponerse el chubasquero y me da la sensación de que algunos sí que se han... Boitler está progresando, ya te digo, yo creo que ha pasado ya esa zona de que ya ha comido un poquito, se ha abrigado bien y a lo mejor decide lanzarse para abajo. Es más, yo lo haría, ¿eh? Y de luego me van a dar materiales subiendo y aquí les voy a dar un susto, por lo menos que entrecortado el pelotón a pie de Luz Tardident es bueno. Lleguen a la zona de Luz Sainz-Saubert, comenzará ya la ascensión. Y en la cima del Tourmalet está la estrella de Jacques Godet, el antiguo director del Tour de Francia, y otro, en recuerdo, Octavio Lapiz, y el primer paso por este puerto del Tourmalet. Y como de vez en cuando levanta la vista del corredor para ver un poquito qué curva viene, se está echando encima de la moto y hay un pequeño hueco que ha abierto el que sea el actual líder de la carrera. O sea, fíjense, 90 kilómetros por hora en este descenso. Ya digo que hay unas zonas de muy buenas rectas, la carretera asfaltada de una manera sensacional, pero que no deja, digo, cuando llegas a las curvas, de tener un cierto temor ante esa alta velocidad. Le ha querido pasar, ¿no? Quizá también a la cabeza para demostrarle también que, bueno, ya había entrado en carrera de nuevo, ¿no? Porque tampoco se olvida esto, ¿no? Por dos curvas malas. No, pero le ha costado, ¿eh? No está haciendo, digo, una bajada sensacional. O sea, tomando las curvas con una sensación de confianza. Se abre mucho y luego no termina de cerrarse en su momento, ¿no? En la curva, ¿no? No aprovecha lo que es en situa la trazada ante la velocidad que lleva. Pero, bueno, no deja de salir mejor parado que en el anterior descenso. Vamos a ver ahí ahora si la cámara también nos muestra este grupito que está llegando. Ahí debe venir Egoi Martínez, por ejemplo, que le hemos visto que perdía algunos metros en esos arreones finales que se han producido. Uf, ha pasado muy rápido. Sí, también era el corredor de la Astana que iba cerrando. Y ahora Riblón, ahora el que está ganando algunos metros en este descenso en la cabeza del pelotón. Ya lleva Boeckler, efectivamente. Boeckler parece que ahora no se mete en la pelea. Y el Jérôme Coppel también llegando de nuevo al pelotón principal o a lo que queda de él. La carretera además se ha hecho ya bastante más ancha y, bueno, Creuzio ya ha renunciado, ¿eh? Ahí lo ven. Pero ya no está forzando, está ya a 2'25. Efectivamente, ya esperando al grupo. No, yo lo estaba buscando también, a lo mejor, al coche, algo de comida o... Sí, pero ya a 2'25, Pedro. No, no, no. A él se le ha ido. Él lo ha hecho y ha hecho una gran carrera, ¿eh? Ha hecho un gran intento. Él se ha tenido ahí, ahí, ahí. Pero, oye, no hay gente que es más fuerte que tú y eso es lo que le ha pasado a él. Sí, efectivamente, parece que Boeckler no quiere entrar ahora en esa pelea. Pero fíjate que en ese primer grupo hay muy poquita gente, ¿eh? Falta mucha gente. Sí. Pues a lo mejor Gilbert, ¿eh? Entonces, a lo mejor Samu también era un hombre para hacerlo, sobre todo teniendo un corredor en fuga. Pero claro, también el corredor tiene que ver, dice, bueno, a ver, casi prefiero recuperarme bien el esfuerzo del Tourmalet y dejar de jugar y, bueno, por ganar 20 segundos en la bajada luego no he recuperado bien muscularmente, ¿no? Y ahí muchas veces es la decisión del corredor quien al final marca, ¿no? La tónica. Sí que es un terreno y es un puerto para jugársela, para tirar hacia adelante. Pero si te han apretado un poquito las tuercas subiendo, te vuelves diciendo, te vuelves un poco conservador. La pancarta de 25 kilómetros para el final de la etapa para Geraint Thomas y Jeremy Roy. Cuando lleguen a Luz Sansober les quedarán 17. Sí, 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros, todavía queda de bajada. Efectivamente, Gilbert, que ahora decide lanzarse un poquito para la expresión esa de tumba abierta. Bueno, aunque tampoco muy convencido, ¿eh? Ha visto que enseguida reaccionaban. Yo creo que ha probado a ver si le dejaban solo. Es curva, ¿eh? Que siempre parece que falta algún metro para poder tratarlas. Es que van a ir algo más cómodo. Ahí el corredor apura siempre, hasta el máximo. Aprovecha toda la anchura de la calzada para frenar lo menos posible. Que sería el verano, ¿eh? Sin estas imágenes siempre del Tour. Ese pelotón serpenteando en esos descensos increíbles, tanto aquí en los Pirineos como veremos la próxima semana en los Alpes. Porque además, en la etapa del Abdué, el descenso del Galivier, también es una bajada muy, muy larga, ¿eh? Que llega de que en una etapa corta, ¿no? Que parece que puede provocar mucho movimiento en ese primer puerto. Rey Taramae y Alberto, ¿eh? Que ya va ahí atento. Usted que no ha cogido ni Chubasquero. Bueno, a lo mejor se ha cogido... Está mandando periódico a su equipo, ¿eh? Arriba. O sea, a lo mejor lo puede llevar ahí metidito en el maillote y no... No verlo, ¿no? De todas maneras, por muy metido que vayas en carrera, ahí como me acorta el primer tramo de bajada... No, el primer tramo lo llevas bien, porque tienes mucho calor todavía generado en el cuerpo, ¿no? El problema es cuando ya pasan 4 o 5 kilómetros, que ya no has generado calor, el chudor o la prenda mojada, empapada, se te empieza a quedar frío y vas perdiendo la temperatura corporal. Y ya empiezas a decir, uff, aquí hace más frío de lo que parecía en la ascensión. Pasado ahora por la zona de Baresh, la ciudad se dedica también, bueno, hay una pequeña estación de esquí al terremalismo, y de aquí también se puede ir hacia la zona de Gabarní, que es un salto de agua muy bonito, que hay justo en el lado francés, en el lado español sería, digamos, la zona del Monte Perdido, algo que merece la pena verlo si alguna vez se acercan por aquí. Recogiendo también algunas preguntas, los tenía ahí un poquito dejadas, José Galán dice que si Rojas, ¿no? En estas etapas de montaña sería de involucrar un poquito más, ¿no? Que considera que es más que un sprinter, ¿no? Bueno, ya lo decimos, pero aquí hay mucho nivel y es complicado, ¿eh? Para un hombre como él, filtrarse en estas etapas de montaña, en la situación actual, que va a estar vigilado, o sea, igual que a lo mejor un corredor puede escaparse, arrojar y no le van a dejarse mover sus rivales cuando hay de por medio esos puntos por el Nayot Verde. Uno para el final. Esto es la zona de la excepción de esquí que hay un poquito después de Paresh. Y ahí Tendam, que ha cazado ya a Mangel y a Roman Kreuz y guerra. Uy, qué curvas más largas, ¿eh? No terminan nunca. La verdad es que esta zona está súper bien asfaltada, ¿eh? La verdad es que hoy la bicicleta también, aunque no tiene una gran superficie de... Yo recuerdo imágenes, eso, del año pasado, que se hacía, bueno, un homenaje al Tourmalet, de imágenes que entonces sí que eran de tierra, ¿no? No había muchas... Pues hace 80 años o 70, que era la primera vez que se subía el Tourmalet, pues asfalto no tenía toda la carretera asfaltada, ¿no? Al día de... Yo recuerdo también la primera vez que subí el Tourmalet, que fue en la Vuelta a España, bueno, en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, del 83. Bueno, era una carretera que estaba muy descarnada, mucho más estrecha. Y, bueno, además, ese año 83 hizo muchísimo calor durante todos los días, fue uno de los tours más calurosos en la historia. Y la brea, la brea estaba derretida y se te pegaba ahí la rueda al cruzar en esa zona. Así que, hombre, todo ha ido mejorando. El puerto lo es durísimo, pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Es un poco el inconveniente. Por eso muchas veces algunos corredores, yo recuerdo, pues, Alberto Contador, cuando le pasó la caída el primer día, le mandé un mensaje de ánimo, dije, oye, yo ya he perdido más tiempo en el Tour del 89 y estuvo a punto de ganarlo, o sea, y ya va ocho minutos perdido. Y él decía, ya, pero es que entonces las diferencias no eran tan grandes como las que hay ahora. Ahora son mucho más pequeñas, ¿no? Eso es verdad, pero, bueno, yo creo que, aún así, estos puertos siempre dejan mucho desgaste, ¿no? Y que ese escalador siempre tiene un plus, ¿no?, de ventaja a la hora de jugarse sus bazas. Bueno, consigues que corredores que sean más rodadores, como puede ser en este caso Jeremy Roy, ¿no?, que aguante más. O que llegue más lejos, ¿no?, en su esfuerzo, ya que la bicicleta se desliza muchísimo más fácil. Ahí va a quedar un par de kilómetros para llegar a Lusansower, a ver dónde será el punto donde culmina esta bajada del Tourmalet. De momento, hacen un recuento, ¿no?, de favoritos, que de momento ven cómo se les escapa la carrera Guessing, que ya venía un poquito lastrado de etapas anteriores, pero, bueno, se también mostraba una especie de optimismo, ¿no?, en las últimas etapas, que parecía que ya estaba recuperado, que tenía molestias, pero que se encontraba bien. Es una de las víctimas. Cloden, aunque ha sido víctima, ha conseguido salvar. Le ha rozado la bala. Le ha rozado la bala. Y el otro, sin llegar a ser un número uno, pero sí que yo por lo menos lo tenía en cuenta, que era Tony Martin, ¿no?, el corredor del HTC, que también ha cedido a mitad del puerto del Tourmalet. Pero lo que decimos, ¿no?, yo creo que estos son corredores que tienen que replantearse. No puede ser que cada año estemos con la misma historia, ¿no? Sí. Y el problema para ellos es que ha sido lo de Belich y de Van Garderen, que yo creo que al final, bueno, nunca se sabe, ¿no?, pero igual hubieran llegado más lejos que Tony Martin, ¿no? Le han protegido a él, han parado a Van Garderen para ver si subían a Belich hasta los puestos de cabeza o hasta el pelotón principal. Y al final ni uno ni otro, ¿no? Bueno, tres minutos. Lo que sí que creo es que la carrera está o aquí o en el pelotón. Ya los que van por ahí perdidos a mí me parece muy difícil, pero con tres minutos a mí me parece que está en el pelotón, en la carrera, ¿no? No sé, yo todavía no la veo. A diez de meta... Oye, que esto lo he aprendido de ti. Yo te veo que menos de tres minutos en un puerto así nunca les das mucha vidilla. Pero yo les veo gas, ¿eh? Y atrás es que tendrían que moverse muy fuerte, ¿eh? Hombre, dependerá cómo se plantea Leopard la carrera. Está claro que Evans va a defender la suya, ¿no? Que será que tienen otros. As usual, como siempre. Y entonces los ataques que puedan provenir de estos que creen alarma y peligro, pues tal vez de Leopard, de Alberto... Pero vamos, yo creo que siempre van a esperar un poquito, ¿no? A que esté más metida la subida. Entendadme que ahora ve que, bueno, va ganando algo con respecto al grupo. De Luis Le y esto no nos da nada. Tampoco va muy lejos, pero... No están bajando muy rápido, ¿no? En ese aspecto para Luis Le le da una opción de poder entrar en la bajada. Mira, ahí viene Gilbert. No me atrevo a decir quién es el otro corredor. Hombre, dice Aguirre iba bien atento. Yo creo que esa muy... No, pero yo creo que al final ha perdido, ¿eh? Había cedido en la parte final del puerto. Sí, parece por el casco, parece Samuel, ¿no? Pero no me atrevo. 15 kilómetros estos ya en las calles de Luz-Sansoberg. Mucho repecho, sé que te encuentras ahí que no los esperas y castigan también las piernas. Pero esto ya en pasa a Luz-Sansoberg, claro. Sí, lo que pasa es que el puerto... Que no lo han sacado, no lo han sacado. Al puerto le dan 13 kilómetros, a él le falta un poquito aún para comenzar la ascensión. De hecho, se ve también ahí un pequeño estrechamiento, ¿no? Y entran ahí ya claramente en un puerto Jeremy Roy y Geraint Thomas, que se mantienen ahí con 2'45 ahora respecto a Tendam, Kreuziger y Mangel. Y con 3'24 respecto al pelotón del líder, aunque ya han visto que hay ciertos movimientos por delante. Estos que están cazando a Trofimov, que no ha podido entrar. Se ha quedado ahí con Riblón. Y ahí les ven ahí delante también al tercero. Philippe Gilbert que llega ahora con Riblón. Ganador aquí cerquita, a Stredo Men's del año pasado. Más cerquita de Platón de Bell, en donde va a finalizar la etapa del próximo sábado. No se les ve muy cerca, ¿eh? Sí, pero el pelotón, sí. El pelotón está mejor, sí. Vamos a ver quién es ese hombre de Oscar Tendam. También vemos esta Gorka Verdugo, ¿eh? La parte final del puerto que estaba ahí por delante, pero es difícil, es difícil verlo ahora. Recuerden que aquí el equipo vivió uno de sus grandes momentos, ¿eh? La historia, la victoria de Roberto Laiseca, en 2001. Clauden... Yo creo que esto es que está ahí... En la cola, ¿no? Sí, en la cola del pelotón. Explicábamos que él había cambiado un poquito la posición en la bicicleta, después de la caída y del golpe que sufrió en la espalda. Ya saben que acabó en el hospital haciéndose radiografías, por suerte no había ninguna fractura, pero, bueno, esos cambios en la bicicleta también te provocan otros dolores luego, ¿no? Porque el corredor está súper habituado a una posición en la bicicleta y no... Hay que recordar que Juan Magrath es otro de los que sufrió caída también, con un cambio de posición y al final tuvo que abandonar, decir adiós a este Tour de Francia por el problema muscular que le creó ese cambio de pedaleo. Y volviendo a crear cierta tensión en el grupo, ¿eh? James Boyd, que aceleraba en esta parte final del descenso una vez se ha recuperado y ha entrado ahí. De ahí la va, la carrera está atrás, veiga. Yo creo que sí, la carrera está atrás, ¿eh? La victoria de etapa está atrás. Este es el puente de Napoleón que pidió construir el emperador en 1859 para cortar el paso de sus tropas. 63 metros de alto. Y también viendo al final de este repechito la pancarta de los 15 kilómetros, este tercer perseguidor. A ver, fíjate, poquito más, un puntito más de velocidad. Este viene de la fuga, el otro viene más fresquito desde atrás. Pero ya que no te queda esa fuerza, eso es lo que tiene el turno. A lo mejor en otras carreras tienes todavía esos restos de energía de tirar para adelante. Y aquí llegas y dices, es que vamos, me da igual. Yo voy a mi ritmo, ¿no? Yo voy a mi ritmo. Como si la carrera no fuese para él. Ahí Gilbert que miraba hacia atrás buscando a ver si llegaba alguien más. Vamos a ver. Y ahí de momento Boite que vuelve a entrar en el ritmo, en el mejor ritmo de carrera. Van pidiendo una botellita de agua. El corredor francés, el líder de este Tour de Francia, Thomas Boeckler. Ahí Alberto, que ha ganado de nuevo posiciones. Sí, sí, pues es Samuel, ¿eh? Es Samuel, ¿eh? Es Samuel, efectivamente, con Gilles Van Ender. Pues ahí, lógicamente, el equipo le habrá dado instrucciones, ¿no? A Gorka, que aunque lleva ya dos días muy complicados. A Rubén. A Rubén. Uy, a Rubén. Aquí me mezclo. A Rubén Pérez. Que viene detrás, sobre todo, para poderle echar una mano. Hay una parte al principio de la ascensión que, bueno, hay un compañero sí que te puede hacer un buen trabajo. Siempre y cuando Rubén tenga fuerzas para ello, ¿no? Porque querer querrá. Luego ya dependerá las piernas cómo le responden. De cualquier manera, esa actitud por parte de Samuel es que el Tourmalet lo ha llevado bien, ¿eh? Sí, porque si no siempre eres más conservador. Si no te vuelves ahí un poquito cobarde y dices, mira, virgencita, virgencita, yo me quedo con estos que ya he visto al demonio por ahí. Bueno, y arranca ya el puerto también para estos dos corredores, últimos 13 kilómetros de la etapa. El momento decisivo, este primer gran puerto con final de etapa en el Tour de Francia 2011 aquí en Luzard y Dén. Un puerto que siempre ha sonreído mucho al ciclismo español. El Pedro, que fue el primero en ganar en el 85, Cubino, que lo hizo en el 88, Indurain en el 90 y Roberto Laiseca en 2001. También han ganado aquí en el 87, Otto Lauritsen y Lance Armstrong, que lo hizo en 2003. La etapa en la que sufrió aquel enganchón con un espectador y se fue al suelo. La última vez, esa, en la que hubo etapa aquí en el Tour de Francia. Sí, sí, ahí está el trabajo de equipo colaborando ahora justo en el paso del... Pero fíjate, la diferencia es mínima, ¿eh? Pero bueno, esto no deja de endurecer la carrera al pie del puerto, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Y sobre todo, si tú vas por delante, cuando te llegan ya los caballos ganadores, te llegan con un puntito de fatiga. Boyd, Boyd, que sigue haciendo su apuesta y Monfort, que se ha recuperado y está intentando colaborar también. Muy bien Perrolán, ¿eh? El joven francés que está ahí metido en carrera. Y ya luego por detrás vienen los hermanos de Schleck. ¿Tú siempre apuestas por un primer movimiento de Fran? Sí, yo creo que sí. A lo mejor lo hace timidamente Andy, pero como preparatorio de Fran. Si va a haber un ataque duro, el primero duro entre los capos va a ser el de Frank. Esa posición de Claude no es buena, ¿no? Porque vas ahí y luego vas a tener que recuperar posiciones. Eso y cuando no se te corte alguno que va delante de ti. Estaba Rigoberto Urán también en la cola de este pelotón. En este tramo final está bajadita antes de encarar ya también el arranque de la ascensión, el inicio de la ascensión para el grupo principal. Nos mandan saludos también desde Estambul, que nos están siguiendo ahí. Un día como hoy tan importante en el Tour de Francia, donde el nuevo Luz Ardiden seis veces ha llegado, cuatro triunfos españoles. Y de momento vemos como los hombres de Euskadi con Samuel Sánchez ahora están jugando. Falta mucho, pero... Con Rubén Pérez, al que también habrá que hacerle la ola este año, ¿eh? La verdad es que está haciendo un carrerón aquí en el Tour y qué esfuerzo está haciendo ahora para mantener esa ventaja, ¿eh? Unos 20 segundos. Ahí Boyd, que ya no le debe quedar mucho, ¿eh? Porque estaba ahí acelerando de nuevo. Y ahí arranca también el puerto para ese grupo que iba ahora por delante. Doran Mangele, que ya es consciente de que está por encima de sus límites. Y Claude, nada, ¿eh? Nada, tampoco. O vaya Tour, ¿eh? También para el Radio Shack. Bueno, Lev Keimer ahora está aguantando ahí en el grupo de cabeza. Y Samuel muy ambicioso, ¿eh? Con Jel Van Ender. Sí, desde abajo siempre es mejor aguardar un puntito, ¿no? Pero bueno... No, lo que tú dices, pero eso sí que está claro. Es que Van Ender... Va Iván Ender que podía tirar de Gilbert, ¿no? La misma función que ha hecho Rubén Pérez para Samu, en este caso... Pero eso es una muestra de confianza, ¿eh? De lo que tú dices, de que tiene que haber pasado bien el Tourmalet. Sí, sí, pero yo soy siempre un... Hay que ser precavido, ¿no? Bueno, vamos a ver, que estas cosas luego vienen como reacciones detrás. Y ya lo aplaudimos siempre. Sí, sí, sí. Hay una referencia. Siempre que tire Boyd, yo creo que Boyd ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la etapa de hoy. No le puede quedar mucho Garrichi Port, que también ha progresado. Australiano. Ahí a Rubén que le van a coger, pero Rubén con esa satisfacción de... Del trabajo bien hecho. Del trabajo bien hecho. Ahí se abre. Además gusta, ¿eh? Te apartas, es que ni les va a coger ruedas. Va a ver qué caretos le pasan los corredores. Ay, qué bien. Yo ya he cumplido hoy. Ay, Monfort no puede, ¿eh? La verdad es que ha estado ahí todo el rato, pero no ha llegado a trabajar mucho, ¿eh? Y se aguerre ahí, accede también. Ahí ha entrado. Ay, perdón. Zaitz. Moncultier. Carpes. Y Geron Coppel, ¿no? Debe ser el otro. Sí, Geron Coppel. 2'11. Sí, sí, es Coppel, sí. Ahí mira eso que estaban dejando a Jonathan Iber, yo creo, para intentar que no pierda demasiado. Ahí estamos viendo a Kreuziger, que ve cómo le neutraliza ya el grupo. Sí, pues Andy, ¿eh? Andy un poquito más atrás, Frank Schleck. Qué esfuerzo está haciendo ahí, ¿eh? Con generosidad. El corredor alemán. Alberto, yo creo que ahora ha progresado, ¿eh? Es el que va, sí, sí. Ya va por delante, ¿eh? Con Basso y con Sylvester Simit. También está Nicolás Roch, que no lo habíamos visto aún en el grupo. Y Kael Evans también bien colocado. Aquí se fragua ya un ataque. Voy yo creo que está haciendo ese esfuerzo que le puede durar un kilómetro y medio. Ahí le ha hecho un gesto a Anker Sorensen de si quería algo, o sea, que si quería trabajo y le ha dicho que no, ¿eh? De momento, Alberto Contador. Ahí aguanta Dani Navarro y Anker Sorensen. También es que no hay que olvidar que ahí está Basso. De Vichy Port, perdón, también ahí por la derecha. No, que Basso, ahí tiene a Sylvester Smith que cuando suelta la cadena a veces, el compañero de Basso es un corredor durísimo en su vida. Primer kilómetro está haciendo Boyd. Fíjate ahí también Levheimer, ¿eh? A la parte trasera de este grupo con Raider Esgedal, también el canadiense Sandy Kazar. Todos estos que están ahí, que saben que poquito a poco, en cualquier momento, se van a descolgar de ese grupo. Y Zubeldea, duras pitas, pero también sigue aguantando ahí, va por delante de Leijheimer. Estos ya están en zonas duras, kilómetros al 8%, el quinto kilómetro, es al 10%. Han entrado ahora ya en el primer kilómetro duro del puerto Jeremy Roy y Geraint Thomas. Prácticamente 200 kilómetros de escapada, 211 tiene la etapa de hoy y se marcharon ya en el primer kilómetro. A ver si no recuperan las imágenes de atrás, que está la cosa muy caldeada, un Samu ambicioso y los hombres de Leopard, los corredores del Slec. Sí, ya, ya, Boy ya se ha apartado, ahí es el problema. Ahí se han quedado los dos Slec, a ver ahora quién tira. Shasova no quiere saber nada. Pues sí, vamos a ver. Bueno, pues parece que deciden tomar un poco el mando. Chapó siempre por este corredor. Fantástico. En el 2008 preparó, todavía fue mucho más exigente el ritmo que hizo, que creó. Y hoy también ha dejado ya gente fuera de juego. Esto ahora sí que es un poco raro, ¿no? Porque al final sí. Alberto no tira. No, no, no. O sea, ahí se asoman. Pero porque probara, ¿no? Si realmente estaban haciéndolo por algo, pues ya era el momento, ¿no? Quizá, sobre todo en el caso de Frank, ¿no? Para probarlo. Bueno, luego también a ver cómo te van las piernas, ¿no? Esto es bueno de cualquier manera. Hay que recordar que Samu va por delante. Nosotros que no somos de equipo, sino de nacionalidades, eso es una buena opción para... Y aquí creo que es Devenís que ve el parón y dice, venga, pues vamos a probarlo, ¿no? Que nunca se sabe lo que puede pasar. Y ahí anima ahora de nuevo la carrera. Vamos a ver, el grupo de Samuel... No, de medio minuto. Veinte segundos les dan ahora. Veinte segundos les dan ahora. Hay de momento Pierre Roland, que es el que sigue marcando el ritmo. Elegíme que ahora progresa un poquito en ese pelotón de los elegidos. O 49, muy poquito a 10 kilómetros para el final. ¿Y Samu se habrá ido para adelante? Yo creo que sí, ¿eh? Es de suponer, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, sí, ahí va por delante, claro, con Vanender, que son... Ahí va con Vanender, efectivamente. Cuarenta y seis ahora la diferencia. Bueno, lo que pasa es que yo creo que las diferencias que me dan aquí en el ordenador ya no sé yo si son muy... ¿Qué me estás diciendo? Que me ponga las pilas, ¿no? Ahí está Samuel, valiente, ¿eh? Valiente. El corredor asturiano del conjunto Scalte, que ahora también puede salir, bueno, de momento un poquito beneficiado, ¿no? Este paroncito que hay en este grupo, ya saben que si está Oropcar ahí delante, de momento las cosas van bien. Y recuerden también que la clasificación general, Evans, que sería el corredor con más opciones y colocarse como líder, tiene que recuperar 2.26, ¿eh? No como líder, pero está ahí todavía Boeckler. Por eso digo que ya no lo tiene tan fácil, ¿eh? Muy duro ya se tendría que poner la carrera para que no conservara el amarillo Thomas Boeckler. Ahí está Alberto. Como miraba hacia atrás, ¿eh? Ahora Andy Sleck, como buscando a Alberto, que ha visto que se iba a una posición más trasera en ese grupo, ¿no? Nadie se pió de nadie. Hay un cierto juego, ¿eh? También mental en todo esto. ¡Vamos! 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 Qué pasión, ¿eh? Como siempre transmite el público a los corredores, de momento a estos dos, que son los que van por delante. Bueno, ahora ya indican 58 segundos entre cabeza de carrera y el grupo de Samuel. Sí, eso está correcto. Y ahí De Gein, ¿no? Ahora que es el que lo está probando. Tomás De Gein, efectivamente, el gran protagonista de la última edición de la Paris-Niza, que ahí ya ha cambiado el ritmo. Pero ahí van muchos. Ahí faltan un par de arreones, de verdad, ¿eh? Si Pierre Roland es el que marca el ritmo en este grupo, es que aún hay gente que tiene más fuerza, ¿eh? Mira, Christophe Perrault. También hay Nicolás Roch, Dani Navarro, que sigue manteniéndose ahí en ese grupo. Janeson también, el joven corredor de la Française de Gein. Muy bien ahí, con Sylvester Simi. Está Iván Basso, Lepheimer. Ahí está Alberto. Rigoberto Grand, que ha vuelto a entrar, que ha habido, bueno, claro, con el ritmo que hay ahora, pues hay gente que va metiéndose de nuevo también en esa posición, en esa buena posición de la carrera. Ay, ay, qué tensa la espera esta, para descubrir, Basso, cómo va Evans, los hermanos de Schley, contador, Lee Heime, que parecía que iba un poquito justo, pero ha progresado para, en este momento de respiro, Rigoberto Grand, que va cerrando ahí el pelotón de los elegidos, Cúnego. Todo esto yo creo que viene bien para, yo creo que ahí Sylvester Simi va a empezar a atacar. Sí, 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 bueno, bueno, esto sí que se pone serio, porque este corredor ya saben que siempre hace daño cuando mueve las carreras. Buen feeling debe tener también Iván Basso en el día de hoy, está pidiéndole ahí un esfuerzo a Sylvester Simi. El año pasado hizo un trabajo increíble en la Vuelta a España este corredor, increíble. Bueno, bueno, es que Samuel estaba sacando ya prácticamente un minuto, ¿eh? Ahí que alguno siempre acaba poniéndose nervioso y viendo que tiene... Hombre, pero más que, no, yo creo que Samuel no pone nervioso. No, hombre, no, 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 no preocupa demasiado, ¿no? Lo que pasa que es ver que aquí hay carrera, yo tengo fuerzas y ves que van pasando los kilómetros y que tú te vas guardando un poco ese acelerón bestial y dices, oye, a ver si estoy perdiendo una oportunidad. Alberto bien pegado, ¿eh? A rueda de los hermanos Schley, dejándoles hacer de momento a ellos, ¿eh? Que marquen el ritmo de la carrera. Fubelia cerrea ahí, está cediendo ya. Justo ese arreón le va a desconectar de la carrera al Vipuzcuano. Y Danielsson, ¿eh? También está por parte de Garvin, que no me había fijado. Pero luego también nos indican ya que está cediendo. 1'17", ahora el cambio de ritmo de Silvester Simir, que también se está notando, ¿eh? Cómo nos están reduciendo las diferencias del grupo de Samuel, que tiene que estar muy cerquita ya de estos corredores, ¿eh? Aunque lógicamente también hayan perdido algo después del cambio de ritmo. Sí, 25 segundos solo Samuel ya respecto a la cabeza de carrera. Además es un puerto que se ve bien, ¿no? Menos cuando yo gano en el 85 por culpa de esa niebla que no veía a Herrera, que me venía comiendo el terreno. Aquí se ve, es un puerto que se ve, esa diferencia en torno al medio minuto se ve perfectamente entre los corredores. Dani Navarro que cede, ahí están cazando... Bueno, es de Ber, ¿eh? Yo antes he dicho de Benis, creo que es de Ber, ¿no? Efectivamente, Kevin de Ber. Y Sorensen también estaba a punto de quedarse, ¿eh? Anker Sorensen, el compañero de Alberto. Es que Simit este tiene un puntito que... Terrorífico, ¿eh? Este es de los que cuando va solo, se juega su carrera, no responde. Pero cuando tiene que trabajar para un compañero, en este caso para Abasso, que ya lo hizo también en la Vuelta a España... ¡Uf! Tiene mucho gas. No, la cerrada Nati fue capaz de atacar. Es más, de hecho, recuerda que Samuel se le pasó por la cabeza. Le pasó media rueda, ¿eh? Porque... Ahí los tiene ya. Ahí los tiene. Venga, Samu, venga, Samu. Este puerto que está en la historia, ¿eh? De Euskaltel, con aquella gran victoria, la primera que consiguieron aquí con Roberto Laiseca. Buscando también ese protagonismo, de nuevo, el corredor asturiano. Riblón, que ahí va cediendo también un poquito ante el ritmo de Laurence Tendam. Yo creo que ya es el único Rabobank que estaba por ahí. Ahí está llegando el grupo, ¿eh? Que efectivamente ahora sí que lo está notando, el ritmo que está poniendo Sylvester Simit. Y ahí, cabeza de carrera, ¿eh? Ya prácticamente para Samuel Sánchez y Jel Van Ender. Recuerden que Samuel, de hecho, ha dicho que él ya en este momento tiene mucho más en la cabeza. Hasta un triunfo de etapa que no la clasificación general. Y el año pasado ya se le escapó una gran oportunidad. Y en el Tour, aunque seas muy bueno, no se puede dejar pasar oportunidades. Porque el día de Morsin cometió un error casi absurdo en un corredor de su experiencia. No sé si se confió que Andy Slick le iba a dejar después de ganar un tiempo en la clasificación general. Pero como explicaba ya Pedro aquel día, si es que era al revés, ¿no? Slick tira y yo ya veré. Que nos cogen, oye, mala suerte. Mala suerte. Cuando nos ven a coger arranco yo. Es Lorenzen lo que les decía, que empieza a ceder. Y Roch. Roch y Urán también. Nicolas Roch. Que a ocho kilómetros para el final empieza a ceder también. Quien parece que va aguantando el radio saque es... Y Boeckler, ¿eh? Boeckler sí que está dando un paso importante. Evidentemente a él le viene muy bien que no esté habiendo cambios de ritmo duros, ¿no? Pero bueno, con ese margen que tiene, la verdad es que se le está poniendo bien en la opción también de mantener el liderato. Hugo Dupont es el que está ahora intentando echarle una mano ahí al irlandés Nicolas Roch. Intenta sufrir ahí para meterse aún en la cola del grupo. Pero eso ya es difícil, ¿eh? Es difícil. Y Janesson, ¿eh? Arnold Janesson, el joven corredor de la Francia de G. Que de momento aguantaba también ahí en la cola del grupo. Machacón, ¿eh? El trabajo de Sylvester Simit. Este Orán que de momento hace un esfuerzo para no perder aún este grupo. Ahí está mirando a Fran. Sí, Fran miraba hacia atrás. Le tienen ahí a Alberto. Andy por delante, Fran detrás. Ahí se abre Andy. No se fían del español. No sé si hay nervios entre ellos. Ahí se marchan ya, ¿eh? Buen ritmo. Buen ritmo el que está manteniendo Samuel Sánchez. Vamos a ver si es su gran día también aquí en el Tour de Francia. Ojo con Van Ender que es un corredor menos, le iba a decir del estilo, no. No, es un corredor que en las clásicas, pues bueno, suele tener su protagonismo. Pero es un corredor que también pasa bien, ¿eh? En la montaña. Nunca hay que fiarse, ¿eh? Cuando estás ahí tan cerquita de un objetivo tan bonito como es el triunfo de una etapa en el Tour. Danielson, efectivamente. Ahora Lauren Stendam. Cadel Evans. Y veo que está aguantando muy bien este ritmo que está proponiendo ahora Sylvester Simit. A ver, pues entonces de la general. Luis León, que ya hemos visto que cedió en el Tourmalet. Tony Martin también. Bellis también ha cedido. Cloden ha cedido ahora ya. Gilbert que está aguantando ahí. Fulsan también ha cedido. Pues Basso va a pegar un buen salto en la clasificación general, ¿no? Y qué limpia de los HTC, ¿eh? Han desaparecido todos. No sé, un poquito por mala suerte, pero también lo que tú dices, ¿eh? Que no se puede venir a tantas cosas al Tour de Francia. Sí, como una bien hecha y ya es suficiente, ¿no? Ahí Dupone. Está ofreciéndole ahí su rueda a Nicola Roch para que no acabe de descolgarse de este grupo. Sí, sí. Andis Lech yo creo que está jugando ahí un poquito. A ver si, de qué manera, ¿no? Ponen nervioso también a Alberto, ¿eh? Le han rodeado ahí los dos hermanos. Y ahora como tardando un poquito, ¿no? Llegar a la rueda de Kadele Evans después de la salida de la curva. 47 segundos, la ventaja que tienen estos dos corredores. Siete kilómetros aún para el final. Salga como salga, una apuesta valiente y una apuesta que aplaudimos, ¿eh? La verdad es que de momento a él se le ve súper bien, ¿eh? Ahí está Jeremy Roy, otro corredor, ¿eh? Bueno, está haciendo una gran primera semana o una primera mitad ya, ¿eh? De Tour de Francia. Mira, Cúnigo también, ¿eh? Sí, Cúnigo va aguantando ahí a duras penas, pero está aguantando. El Reblón que también cede y el que parecía que se había recuperado ahora a Rigoberto, ¿eh? Rigoberto Urán, que había entrado de nuevo ahí en la cola del grupo. Sí, yo creo que ya no hace más daño de lo que ha hecho al principio, ¿eh? Ya es una velocidad crucero que todo le va a beneficiar perfectamente a Samu. Ya simplemente esperando a que pueda surgir algún ataque entre los hermanos Schleg o Alberto Contador. Ahí parece que ya todo el mundo da por buena la situación. No parece tampoco, efectivamente, que haya gente con mucho más potencial que estos tres que tú has dicho. Bueno, Evans, ¿no? También es un corredor que ya le conocemos su manera de correr. Evans siempre corre a la contra. Guardar, guardar, guardar. Y aprovecharse del trabajo de los otros. Chapo también por Jeremy Roa. ¿Vaso le ves con la valentía de probarlo? Yo creo que sí. Vaso también es lo que comentamos, o sea, a lo mejor su mejor época ya se ha pasado, pero es un luchador, o sea, tampoco en ese aspecto es de los que se entregan fácilmente. Y dice, bueno, no tengo nada que hacer y luego tengo que aprovechar estos días porque no me queda otra. Y Daniel Soné, que por fin conoce el Tour. Era muy, muy veterano y de momento aguantando también con los mejores en esta primera etapa de alta montaña. Ahí vuelven las cámaras a buscar a Alberto Contador justo por detrás de Frank Schleck. Aguanta Reintanamae. Este es Arnold Jeneson, el corredor, el joven corredor de La Française de Gé. Sí, lo que tú dices, ¿no? Ya Smith ha hecho daño en el primero o en el segundo kilómetro, pero ahora ya, lógicamente, va perdiendo un poquito de gas también el polaco. Yo creo que Daniel Soné tiene un puntito de quererlo, ¿eh? Sí, pero le da miedo que hay mucho gallo, hay mucho gallo ahí. No te han visto nunca en estas circunstancias y... Mira, en cambio Urán, ¿eh? Que poquito a poco ahora parece que va progresando. 48 segundos, están manteniendo la diferencia, ¿eh? Lo que decía Pedro, que ya el gas de Silvester Simic no es tan alto. Y esto les está permitiendo incluso crecer. Ahora 52 segundos, la diferencia para Van Ender y para Samuel Sánchez. Diez años después, buscando reeditar un éxito histórico para el conjunto Oscar Tele Euskadi. Y entonces la victoria de la Iseca, ¿por qué no? Y la de Samuel Sánchez. La verdad es que tiene buena cara Andy, ¿eh? Sí, sí, Andy se ve bien, ¿eh? Muy buena cara. Y los dos, ¿eh? Yo el otro también, esos movimientos que hace ahí, sentarse, de girarse, Frank, ¿eh? Buscando ver un poquito la carrera. La verdad es que siempre transmite la sensación de que está bien, ¿no? Ahí se mueve los árboles y yo creo que no llega a ser del helicóptero, ¿eh? A lo mejor entra el aire de cara, ¿eh? Aquí arriba hace muy poquito viento. No, aquí hace muy poco la ventana. Y en todo caso sería hacia la montaña, que sería a favor. Sí, los bajos del helicóptero estaban en una situación y el viento parece que estaba de otra en la copa de los árboles. Bueno, casi rozando el minuto, ¿eh? La ventaja ya para estos dos corredores, 58 segundos. Me hace gracia esa situación con Andy, Alberto Contador y Frank Schley, que le rodean ahí los dos hermanos. Ya hemos explicado todos estos primeros días que el año pasado fue importante la desgraciada baja de Frank, ¿no? Por la caída del día de los adoquines, el día de la llegada de Aremberg. Y que ha de ser un factor desestabilizador de la carrera. Y a mí, yo lo que sigo pensando, hombre, o Pierre Rolán ha progresado mucho o... Hombre, tiene que haber progresado y con buenas piernas porque si no tampoco estaría ahí. Hay mucha gente buena que ya falta, ¿eh? Sí, también es verdad, también es verdad. Y esto ha sido una selección, o sea, hay días que te vienen bien y otras veces no tienes nada que hacer en la carrera y te desconectas, ¿no? Pudiendo haber llegado más lejos, ¿no? Más estilo Montcoutier, ¿no? Una vez que ya ve que no hay opciones de etapa, desconecta y pierde una minutada. Pues en este caso ahí tienen a Boeckler, tienes buenas piernas y... Y lo que decíamos, Boeckler que acaricia, ¿eh? Acaricia y a mantener el amarillo porque quedan cinco kilómetros para el final. Y, bueno, aunque haya un cambio de ritmo muy duro, él sabe que a su ritmo, a su ritmo, hombre. Yo creo que meterle en cinco kilómetros, dos y medio... No, no, no. Muchísimo, ¿no? No, hombre, una cosa es si te viese el pajarón todavía sí, pero si no, nada. Ahora han salido, ¿eh? Ahí, como pueden ver, es de un kilómetro bastante exigente. Uno, seis, ¿eh? Ahora les queda cinco kilómetros. El próximo kilómetro es duro, al ocho y medio. El siguiente al nueve. Son los dos kilómetros más duros, ¿eh? Y como dice Pedro, siempre esa distancia de cinco kilómetros. Es que es donde están ahora los de cabeza. Que... Es una distancia buena para atacar. Él había pregunt... No sé si le preguntaba si le dejaba la etapa, ¿no? No, yo creo que... Está pensando que pueda meterse en la general, pero recordemos que Samuel... Samuel de los mejores está a 2'35". Es decir, de Boeckler a más, ¿no? De Boeckler se encuentra a cinco minutos, pero a 2'35 de los mejores. Y él ha dicho claramente que su opción aquí actualmente es el triunfo de etapa. Está probando un poquito, pero no, no, no. Está ahí. Hombre, yo creo que a lo mejor estaba diciendo eso por ese intercambio, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo que ahí Samuel ha dicho que no. Dice, oye, yo la etapa que luego el podium se complica un día. Y me tiro luego de los pelos todo el tour. De haber perdido otra ocasión de luchar por una victoria de etapa. Yo creo que sería emocionantísimo también para el equipo, 10 años después, repetir triunfo. Además, Roberto estaba por aquí. Lo hemos visto antes que pasaba por la línea de meta. Yo creo que Andy está bien y está quemado. Dice, ¿qué hago? No sabe qué hacer, sí, sí, sí. Tengo aquí a Alberto a mi rueda. Alberto le da miedo y es normal, por eso es el mejor, ¿no? Por eso es el gran favorito. Sí, pero es que también tiene ventaja. Tiene un minuto y medio. O sea, tienes una ventaja para decir, oye, para probarlo. O para probarlo a lo mejor Fran Streck, ¿no? Hay duda, ¿eh? Hay dudas, efectivamente, entre los grandes favoritos del tour. La cámara que vuelve a mostrarnos Alberto. Ahí escondido tras sus gafas siempre es difícil, ¿no? Saber exactamente. Bueno, la verdad es que ninguna sensación de dificultad está transmitiendo. Eso está claro, ¿no? Pero, bueno, cuando la carrera tiene un cambio de ritmo duro, pues nunca se sabe. Y fíjate, 1-10, ¿eh? 1-10, lo que tú dices, Pedro. Pero Smith ya, el trabajo duro ya lo ha hecho, ¿no? Ahora, bueno, él se va manteniendo ahí, pero no es capaz ni tan siquiera de recortar, ¿eh? 1-15, nos pasan por Radio Vuelta, nos pasa Radio Tour, un minuto 15. O sea, el 21 para Samuel Sánchez. Seguro que haciendo soñar a todos los aficionados españoles, a todos los aficionados de Euskaltel, con que llegara de nuevo aquí en Luzardíden, sería un quinto triunfo de etapa ya para el ciclismo español. Y segundo en este Tour de Francia, después del que consiguió Luis León Sánchez. Dale, comino que también ganó aquí Luzardíden una vuelta a España, que se metió en tierras francesas. Ah, es verdad, sí, sí. En el 90 y... Que pasaron Tourmalet también. Claro, y el Aspen, y el Perissur. Todos, sí, sí. Todos, sí, sí, sí. Pero ahí están hablando, ¿eh, los dos hermanos? Sí, sí, están dudados, diciendo, yo no me fío de este, tío, yo no me fío de este. De este, de las gafas amarillas no me fío. Y tío, pero es que esto va pasando, y Kadele Evans es un tío que no le podemos dar mucha vidilla, le tendremos que probar un poco, ¿eh? Eso está bien, ¿eh, también? Que Alberto sea ese corredor que impida, ¿no? O que dificulte realmente que otros sean más ambiciosos, ¿no? Por, bueno, por el respeto que se le tiene después de lo que se le ha visto hacer tantas veces, ¿no? En tantas carreras, ¿no? Aquí en el giro, en la vuelta, en las grandes vueltas por etapas. Ahí viene todo lo que queda aún para el final de este puerto. Cuatro kilómetros ahora para estos dos corredores, Yel Vanendert y Samuel Sánchez. Vanendert seguro que es un corredor que no podía imaginarse estar aquí en esta situación de carrera, porque, bueno, el equipo venía con otros objetivos, ¿no? Ese gesto ahora es medio de rabia, ¿no? De esfuerzo, de concentración en la cara del campeón olímpico español, Samuel Sánchez. Están ahí con nervios, seguro que en el coche. Miguel Madariaga. Igor González de Galdeano, Gorka Gerri Cagoitia. Viendo tantos, ¿no? Aficionados desde sus casas siguiendo esta etapa. Ahí progresa Andy. Claro, es que... Y Alberto se va a su rueda. Bueno, aquí... Y ahora va a atacar Frank Schleck. Mírale. Está guardando una distancia. Sí, sí, sí. Ha hecho ahí esa salidita, ¿no? Como una paradinha. Y ahí está Frank. Efectivamente, ahí va Frank. Como lo ha leído bien, Pedro. Ahí va Frank Schleck, que de momento no provoca reacción, ¿eh? Sí que la provocaba Andy Schleck, pero de momento no provoca reacción Frank Schleck. Ahí Basso. Muy bien. Sí, pero no ha sido... Sí, ha sido tanteo. Ha sido tanteo. Vamos a ver ahora a Andy. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Dos hermanos de ese nivel en el mismo equipo. Un factor, sin duda, desestabilizador, ¿eh? De la carrera. Ahí Alberto tenía que haber dejado Basso y haber dejado acá del Evans. No, pues parece que era más duro de lo que parecía, ¿eh? Ahora ya se abre cuando ha llegado Alberto. Sí, es verdad, ¿eh? No. A mí es que Evans me hace una gracia. ¿Juli has visto alguna vez tomar una iniciativa? Nunca, nunca. Tiene una capacidad para involucrar... Oye, que es admirable, ¿eh? No, no, no. Es complicado, ¿eh? Al final está ahí siempre, ¿eh? Sí, sí, sí. Una capacidad para involucrar a los demás. Vuelve Andy. Sí, Basso había movido un poquito ahí. Y Andy vuelve. Evans, que parece que también está reaccionando muy bien. Va a ir Alberto, va a ir Alberto, ¿eh? Lleva ahí un piñón un poco clavado. Pero para atacar, ¿dices? Para atacar. Yo creo que sí, ¿eh? Aunque no, no, no. Al final ya se ha quedado ahí. Pero eso es típico que aguantas. A lo mejor un piñón más pequeño para hacer esa aceleración y tener siempre fuerza de empujar. Bueno, bueno. Pero va increscendo ya la etapa, ¿eh? Tres kilómetros finales. Aparecen ya los nombres importantes. Andy Schleck, K. De Levans. Ahí vuelve Frank Schleck. Y este sí que parece un ataque más duro, ¿eh? Alberto también vuelve a reaccionar. Vamos a ver, que ha salido ahí con fuerza también Alberto Contador. Basso que ya no puede reaccionar. Evans que sí reacciona. Pero parece que este es el primer ataque duro, de verdad. En esta tensión al puerto. Sí, bueno, está ahí un poquito rezagado. Y Alberto, ¿eh? Como siempre con sangre caliente saliendo también a este cambio de ritmo que ha forzado el corredor luxemburgués. Y efectivamente ahí da la sensación que va como con alguna dificultad. Yo todavía no lo creo, ¿eh? No lo sé. Ah, le está buscando yo creo, ¿no? Ahí miraba Alberto. Sí, sí, le está buscando a Andy, ¿eh? Le está buscando. Sabe que entre los dos, fíjate, ¿eh? Cómo le presionan, ¿eh? Y ahora Frank ha hecho un gesto así otra vez como que no. Y Basso que ahí por ritmo pues vuelve a mover la carrera. Pero bueno, de momento se le ha visto muy sólido, ¿eh? Muy seguro a Alberto en los dos cambios de ritmo que se han producido. Bueno, y lo que tú decías, ¿eh? Y casi pedirle disculpas a Pierre-Roland que está aguantando ahora también después de los cambios de ritmo. Y eso ya no es tan fácil, ¿eh? Bueno, y mi amigo Christoph Pegó, si está ahí aguantando el tío, si me había olvidado de él. No, pero él viene ya cortado, fíjate ahora que están. Bueno, pero que estaba muy lejos, ¿eh? Había aguantado mucho. Ahí está en Tarama, ¿eh? Lauren Stendham y Kevin Debert. Pero Fimov, ¿no? Debe ser ese corredor que allá va por ahí. Bueno, dominador, ¿eh? De la carrera. La verdad es que Alberto está transmitiendo buenas sensaciones también en la etapa de hoy. Hay menos de tres kilómetros para los de cabeza. ¿Algo más para estos corredores? Bueno, oye, uno quince, ¿eh? No, no, la etapa ya la tienen los dos, ¿eh? Sí, sí, la etapa ya está ahí. Aquí por mucho... ¡Venga, Samu, vamos! Por mucho que corran estos, le pueden coger medio minuto en lo que queda, ¿eh? 40 segundos, pero tienen hueco, ¿eh? No, no, y ahí vuelve a haber ese momentito de pausa. Que seguro que les va a venir bien, ¿eh? También a los dos de cabeza. Recuerdo que... Les recuerdo que hay un último giro a la derecha cuando quedan... Nada, muy poquito. 150 metros, que es una rampa dura, ¿eh? Es una rampa, sobre todo, los 30-40 metros finales son una rampa durísima. Mira, Kunio, que también aguanta ahí. Bueno, y Janeson, ¿eh? Arnold Janeson. Muy bien también este joven corredor del conjunto de la Française de Jé. Ahí quedan ahora Pierre Roland, Thomas Boeckler, los dos hermanos Sleck, Basso, Evans, Kunigo, Alberto Contador y Arnold Janeson, ¿no? Creo que ya no había nadie más. Fran. Otra vez lo prueba el mayor de los Sleck. Y ahora de momento sí que... Fíjate que Andy miraba hacia atrás buscando a ver si había algún movimiento por parte de Alberto. Este ve ahora que ha hecho un poquito de hueco. Ahí busca compasar la respiración. Pero tampoco, no sé, a mí no me está transmitiendo, ¿no? No, es que hay un problema. Llevan 205... Por eso, por eso te digo que los ataques de los dos hermanos no han sido tampoco de esos que digas, qué miedo, ¿no? Y Andy se estaba abriendo para buscar la rueda de Alberto. En este sentido va a tener una carrera complicada, ¿eh? Alberto, porque bueno, siempre jugar contra dos y tan bien avenidos, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Y ahí yo creo que también a Alberto le ha demostrado que ahora no iba a ir, ¿no? Pero fíjate qué capacidad tiene Caderemas. Dice, yo me cojo ahora la rueda de Alberto, luego me cojo la de Andy, luego si no la de Basso, siempre alguien tira de mí. Bueno, y Evans que puede ver ahora como Frank Schleck le adelanta en la clasificación general, ¿eh? Pero sí, es difícil esperar que Evans tome iniciativas en la carrera, ¿eh? Es muy difícil. Evans lo hace en los últimos 500 metros en un día como hoy. Antes no lo hace. Versión como el día del muro de Bretaña, ¿no? Cuando consigue ganar la etapa. Y ahí la gente, todos los aficionados con esas camisetas naranja. Dándole ese empuje, ese impulso que le puede hacer falta también al final a Samuel. Que insisto, sería algo fantástico, ¿eh? Diez años después, reeditar el triunfo. El conjunto Euskaltel-Euskadi aquí en Luzard-Irén. Entonces, Roberto Laiseca, hoy puede ser Samuel. Vamos a ver, ¿eh? Yo espero que tenga esa determinación, ¿eh? Que tantas veces ha mostrado para ganar. Yo estoy convencido que la tiene, ¿no? La lección del año pasado es una lección muy dura de tragar, de digerir, ¿no? Sobre todo luego cuando vuelves a casa. O sea, cuando estás en la carrera crees que vas a tener otra opción, ¿no? Luego ya no la tienes. Pero cuando llegas a casa, tú con ese remordimiento, la aficionado que te lo dice. ¿Cómo pudiste perder? Eso hace mella, ¿no? Y en este caso no quiere hacer ningún alarde de ningún tipo y jugarse la victoria de etapa a caro cruz. Desolvidarse de la general. Ahí va Basso ahora. Cambiando un poquito el ritmo. Roberto que estaba esperando también la reacción de los corredores del conjunto Europe Car. Que sin duda están haciendo una carrera increíble, ¿eh? Tanto Boeckler como... Como Pierre-Rolland. Kilómetro y medio, ¿eh? Para el final. Vamos a ver, ¿eh? También la disputa de la etapa por delante que está emocionantísimo. Que puede llegar un segundo triunfo español en este Tour de Francia. Ahí Alberto que se ha ido a la cola del grupo con Andy. Que aparta ahí al público. Ahora parece que sí que coja un poquito la responsabilidad. Ahí Danielson ya pasa factura también de ese esfuerzo. Sí, pero oye. Tanto él como el joven Jenison. Increíble, ¿eh? Lo que están haciendo. Ahí Cuneg ahora que progresa. Y Roland también sufre. Boeckler que va hacia adelante. Y yo creo que sigue esa guerra, ¿eh? De nervios entre Alberto y Andy Schleck. Ahí pasa Alberto. Ahora buscando ya la rueda del australiano también. Intentando alcanzar ahí primero a Thomas Boeckler. Qué carrera complicada, ¿eh? Le espera Alberto con lo que estamos viendo en esta primera jornada de montaña. Qué carrera tan complicada le espera con los dos hermanos Schleck. Ahí que Adel está echando el resto. Está acercándose poquito a poco a Fran Schleck. Está tratando de sacar referencias ahora. Pero claro, el maillot amarillo, Boeckler lo tiene salvado. Aquí sabe que subir a su ritmo, como mucho, como mucho, y una cosa exagerada sería perder un minuto respecto a Kadel Evans. Y no va a ser nunca. Yo no pienso ni que llegue a esa distancia. Y a 2'26 lo que tiene de retraso el corredor australiano sobre al que ven en imagen. Se reestructura el equipo, ¿eh? Para defender ese maillot amarillo. Le dice que tirara un poquito, yo creo, a Pierre Roland. Pide relevo Kadel Evans. No le entra nadie ahí. Ni Basso, ni Andy Schleck, ni Alberto Contador. Y Cúnego, que también está perdiendo ya algunos metros respecto a los mejores. Tienen que estar a punto de pasar por la pancarta del último kilómetro ya. Los dos hombres de cabeza, ahí lo tienen. Samuel Sánchez, qué gran oportunidad tiene también el asturiano. Qué bonito día para todo el ciclismo español. Volver a ser los dominadores o seguir siendo los dominadores en esta extensión. Aquí a Luz Ardiden. Empezó Pedro en el 85, continuó Cubino en el 88, Indurain en el 90, la Iseca en 2001. Y vamos a ver si realmente puede conseguir también esa quinta victoria Samuel. Ojo, ahí que se está acercando rápido, ¿eh? Están los coches de equipo. No llega, pero no llega, hombre. ¡No llega, no llega, no llega, no llega, no llega, no llega! Ahí, fíjate ahí, Bocler aguantando, pero los tiene ahí, ¿eh? Es que no va a perder ni medio minuto respecto a acá de Levance. Cuatro de seis victorias españolas aquí en Luz Ardiden. Vamos a ver si llega la quinta de siete. ¿Tú te lo has visto, Alberto? Yo creo que va bien, ¿eh? Yo estaba pensando que Vianeris es un estratega ya muy fajado en este tipo de situaciones, ¿no? Y tal vez le ha dicho tú, Alberto, ni te muevas. Olvídate. Qué nervios, ¿eh? Qué nervios ahí en el coche seguro de Euskaltel. Ahí preguntaba, yo creo que Samuel, cómo venía, ¿no? La carrera por detrás. Bueno, ahí está Frank, pero le queda muy poquito ya para llegar ahí a los dos hombres que son cabeza de carrera. Ahora que Vianeris ha hecho una buena subida. Es un corredor que ya hemos dicho que en las clásicas también destaca. Y, bueno, no hay que menospreciarle en absoluto, ¿eh? Pero vamos a darle todos ese puntito de fuerza a Samuel para que pueda conseguir la victoria. Uy, 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 uy. Qué cliente. Qué cliente que está llegando. Pero, bueno, yo creo que Samuel quizá ahora en esta parte final ha guardado un poquito. Sabe que es un corredor rápido y va a ver. Vamos a ver. Reacción ahí, Samuel. Vamos a ver si puede estar ahí en el cambio del ritmo del corredor Belga. Si le coge rueda, que le tiene cogida rueda, la victoria está ahí. Van Ender, 500 metros a arrancar. Es muy complicado, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver si Pedro tiene razón. Y Samuel puede llevarse la victoria. Sí, sí, ahí le ha cogido bien rueda. Vamos, Samuel. Un sangre fría, ¿eh? Con determinación ahí buscando la victoria. Es tu día aquí en el sur de Francia. Sí, está midiendo distancias. Ahí va midiendo y ahora parece que empieza a cambiar el ritmo. Van Ender le está apretando. Se sienta. Van Ender se entrega ya. Se entrega Van Ender. Mirado, ¿eh? Lo quiero ver. Lo quiero ver. Son 250 metros. Sí, sí, ahí está. Ahí está, Samuel. Vamos, vamos, vamos. Ahí se está sentando Van Ender. Se va Samuel en busca de la victoria 10 años después. Qué gran día para el conjunto Euskaltel-Euskadi. Ahí va a tomar y a la última curva a la derecha. Y Samuel va a poder saborear la victoria. Bravo, Samuel. Bravo, Samuel. Segunda victoria española aquí en el sur de Francia. No pudo ser en Morsin. Pero el día va a llegar hoy aquí en Luzard y Den. Emocionante, ¿eh? Diez años después, Euskaltel-Euskadi vuelve a ganar el Luzard y Den. Bravo, Samuel. Bravo. Llega Van Ender ahí en la segunda posición. Franke va a ocupar la tercera. Y ahí Alberto que ha cedido, ¿eh? ¿O no? Vamos a ver. Porque ahora nos han dado ahí un plano. Bueno, yo creo que ha cedido, ¿eh? Sí. Ahí viene Cunelo. Sí, sí, ha cedido Alberto, ¿eh? Ha cedido Alberto, que va en dificultad ahí en la parte final. Va a perder algunos segundos el corredor madrileño. 30 ha cruzado la línea de meta este grupo. Todos miran hacia atrás. Y eso es poco habitual, ¿eh? También ahí va a ceder 10 segundos aproximadamente. Alberto Contador que se exprime también para cruzar la línea de meta. 10, 11, 12 segundos. 12 segundos. Pierde Alberto ahí al final. Y ahí llega Boeckler que va a mantener el maillot amarillo. Bueno, intensidad absoluta en la parte final de la etapa, Pedro. Intensidad, vamos. Con mucha tensión siempre, pero sobre todo un poco ese juego, ¿no? Que una vez visto lo que ha ocurrido en la línea de meta, Andy Schlegge estará cabreado diciendo, uf, poner un poquito más tierra de por medio. Alberto siempre sería mejor, ¿no? Aunque ya tenga una ventaja. Así que a lo mejor han tenido una ocasión de eliminar un poquito a Alberto Contador. No lo han logrado. Y Alberto ha aguantado ahí bien. Una etapa durísima. 210 kilómetros de fondo, gran fondo. Rigoberto Urán con Leihemel que pasan ahora por la línea de meta. Y Alberto que estaba un minuto y medio en la clasificación general y que va a pasar a estar a 1'42' con respecto a Andy Schlegge. Algo más, algo más, enseguida lo situaremos. Le ha acogido Frank Schlegge. Ahí tienen la clasificación de la etapa con Samuel Sánchez, ganador. Gael Vanender a 7 segundos. Frank Schlegge se ha colocado en tercera posición. A 10 segundos en este gran día que ha supuesto esta segunda victoria del conjunto Euskaltel-Euskadi aquí en Luzardinén, segunda victoria de etapa española también en este Tour de Francia 2010. Bueno, ay, qué emoción, señores. Casi queríamos haber vivido un poquito más, ¿no? Sobre todo, pero como comento, esto es una etapa, la primera etapa de Alta Montaña. Es un pequeño escarceo entre los mejores. Ha quedado alguno eliminado. Simplemente saber un poquito qué le ha podido ocurrir a Alberto Contador en esa parte final. Creo que a lo mejor un desfallecimiento. Ahora cuando cruzaba por la línea de meta Boeckler y estaba a la altura de este, el ganador de Samuel Sánchez se quejaba de Calambre. Buenas. Hay que ver de qué forma corremos, de una forma inteligente y, bueno, a ver qué tal. Yo creo que estoy prácticamente seguro que cada día viene mejor. Espero que con un poquito de hielo se ponga la rodilla en condiciones y, bueno, pues para el salado estar mejor. Esa era mi última pregunta. ¿Qué tal el cansancio que traías del giro? Hombre, indudablemente, indudablemente se nota, ¿no? Porque al final es un esfuerzo continuado, cuesta mucho arrancar el motor. Una vez que arranca sí que va mejor. Pero bueno, yo creo que al final, a partir de ahora, todo el mundo tiene fatiga y eso va a mi favor. Gracias y suerte. Bueno, hayan escuchado esas declaraciones de Alberto Contador, no hay nada perdido, todavía queda mucho tour y lo importante es estar metido ahí en plena lucha. Hoy es un día que había que salvar, cuando las piernas no responden hay que salvarlo como sea. Y en ese aspecto el corredor de Pinto lo ha hecho de una manera magistral. Samuel Sánchez que se mete ya en esos Pirineos que estando en Francia, pero también con una parte de su frontera en España, siguen siendo color español. Aquí siempre en Coteres, Indurá, Inloroño, Escartine, Pio en Galí, Ochoa en Otacán. Bueno, aquí el que os habla, Contador en Plató de Bale, Fuente en Luchón, Superbañeres, Julio Jiménez también ha logrado victorias aquí en Bañeres de Luchón. Lógicamente, un día muy grande para el ciclismo español que consigue la segunda victoria española en el Tour. Samuel, emocionadísimo te veo por esta victoria por la que tanto has peleado en el Tour. Sí, hombre, ha sido... Gracias. Se han tenido ocasión de escuchar ahí las declaraciones de Samuel Sánchez, un corredor que como ya saben se ha forjado prácticamente siempre en el ciclismo vasco, aunque él sea asturiano, nacido en Oviedo. Y bueno, pues un hombre que ha tenido sus amores y sus odios con esta Tour de Francia. Sus primeras participaciones eran un auténtico desastre, pero luego poquito a poco fue cogiendo el gusto a esta carrera, ganando en, bueno, en experiencia. Ahí Van Ender le saluda, ¿no? Han hecho un buen tande, ¿no? Lógicamente, lástima, ¿no? Porque también Van Ender ha visto cómo perdió una ocasión de ganar en la etapa, pero Samu tenía ese rush final, esa fuerza que ha demostrado en los últimos metros. Tenía entre ceja y ceja esa etapa. Ahí será el momento que le daba el calambre a Boeckler. Ahí ven cómo queda de momento la clasificación general. Fran Schles que da ese saltito, ¿no? Colgándose ya en segunda posición, con Evans en tercera. La carrera sí que ha quedado, la general, como muy clara, ¿no? Por parte de los que se tienen que jugar ese podio en París. Los que están ahí entre los diez primeros, ninguno se le puede despreciar. Ahora para Samuel Sánchez, mientras vemos ahí en imagen esa lucha por el podio. Pues entre esas anécdotas de Samuel Sánchez, mientras vemos la llegada ahí de Claude, ¿no? Estaba mirando que el 13 de julio del 2003, la fecha que ganó Iván Mayo en Alpe Duet, pues ese día vivió uno de esos días duros y oscuros, ¿no? Samuel Sánchez llegó fuera de control por culpa de una gastroenteritis, marchando octavo en la general. Así que, como decía, una victoria aquí en el Tour, bien, merece toda una temporada, como darla como buena, ¿no? Pero sobre todo un corredor, un auténtico sufridor de este deporte que ha pasado momentos durísimos. Y sobre todo días de alegría, y yo siempre me quedo, ya no solo con la etapa de hoy, sino sobre todo con esa victoria en los Juegos Olímpicos de Pekín, en la prueba en línea. Y también ahí ganándolo al sprint, un sprint mucho más cerrado con David de Rebellín. Vamos a hablar ahora con Gorka Verdugo, que también tenemos declaraciones con él. Bueno, no has podido verlo porque acabas de llegar, pero Samu acaba de ganar la etapa en un día muy especial para vosotros. Cuéntame, ¿cómo le has visto en la salida y cómo has recibido la noticia? Pues, bueno, de salida hemos salido todo el equipo con él, a excepción de Rubén. Se le veía muy bien, confiábamos mucho en él. Y bueno, ha apostado de lejos y ha salido perfecto, ¿no? ¿Lo tenía ya pensado entonces de salida? Pues no sé, pero se ha encontrado muy bien subiendo Tourmalet, se ha lanzado para abajo, ha cogido unos metros. Rubén ha hecho un buen trabajo para él y, bueno, y luego ha subido fenomenal. Además, una victoria redonda para vosotros, se cumplen 10 años, la marea naranja con vosotros, que así no se puede pedir más. Eso es, otra victoria más aquí, el Luz Arriden, la afición ha estado de 10, increíble las fuerzas que nos dan y, bueno, que sigan así. Bueno, pues muchísimas gracias y por lo que veo le voy a pedir a mi cámara que enfoque porque tienes los pelos de la piel de gallina. Sí, 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 iban empujando increíblemente y ya cuando ha ganado Samu, pues ya ha sido la leche, ¿no? Pues nada, que lo disfrutéis. Gracias.